Esto que estamos escuchando es la tarea, esta colaboración de Mario Bautista con Piso 21, que está incluida en 5, es el nuevo álbum de Mario, quien vía Zoom nos explicó el concepto de la portada de este material, donde aparece con un fondo por demás colorido y diferentes elementos como serpientes, y nos dijo si cree que se ha superado respecto a su primer disco de estudio de hace 6 años, es Mario Bautista. La verdad es un poquito de todo lo que siento dentro, pero hay como detalles para las fans, también el despertador está puesto a las 11.14, que es una hora muy clave para la gente que me sigue y para mí. Hay detallidos ahí, están las serpientes también, que papi es mi animal guardián, y muchos elementos ahí bastante misteriosos, hay cincos, hay de todo ahí adentro de esta portada. Creo que es parte del proceso, uno cuando hace algo siempre va mejorando, nunca se queda en un loop, y tanto para bien o para mal, sabes, o vas mejorando o vas empeorando, si lo haces algo de una manera tal vez incorrecta, que no te está sumando, que te está perjudicando, pues obviamente eso se va a crecer y luego por eso pasan los problemas. Al final del diálogo que amas, que disfrutas, pues obviamente el camino que recorres es el de crecer y el de mejorar y el de, sabes, aprender cosas nuevas y plasmarlo en tus ideas, y pues este es el resultado de ese camino, papi. Bueno, este disco salió horas antes de que Mario Bautista copiara 26 años, hizo un resumen de lo que ha sido su carrera hasta este momento. Yo creo que han sido mucho mejor de lo que yo esperaba, sabes, o sea, han sido algo increíble, un camino que me ha ayudado a entender muchas cosas y a valorar muchas cosas, agradecer muchas cosas, y hoy en día que, pues ya tenemos 26 y volteamos para atrás y volteamos y tenemos una carrera de nueve años y todo lo que he vivido y todo lo que he trabajado y me encanta, me encanta, papi. Yo sonrío al voltear atrás y digo, qué rico todo lo que se ha vivido, qué rico todo lo trabajado y a seguir dándole, papi, desde el presente. Michael me inspiró en muchos aspectos desde niñito, o sea, yo tengo videos, era el niño que le se ponía el guante plateado y bailaba y quería hacer el moonwalk, ya sabes, y tengo videos de esa locura, no lo puedo creer, mi mamá grababa todo, y papi, o sea, a ver, poder hoy en día, se va a suena loquera, pero poder hoy en día trabajar con alguien que le estuvo montando la gira a Michael también es como un sueño hecho realidad, sabes, y se viene muy dura la próxima gira, solo espérense porque estamos calentando motores. Bueno, pues ahí está Mario Bautista haciendo el resumen de estos nueve años de carrera, 26 años de edad y nuevo disco llamado Cinco.